Estaba activo con el G20 Nosotros no nos tenemos que juntar 500 pa' grabar una canción Chimbala, Superlome, Hielo, El Macho, eh Canta de Pro, 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 Pro Canta de Pro, 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 Pro Canta de Pro, 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 Pro Canta de Pro, 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 Pro Se te asoman a la mesa, ni que vine a saludarte Estamos por aquí, ya te sabes cómo andarte Después se van esos farsantes Dicen que sus coros que vinien a brindarme Se compra los carros que uso Se compra la ropa que uso Me enamoran las mujeres que yo mango Ya se sabe que ustedes están jelopeando Ya se sabe, ya se sabe, ya se sabe Ya se sabe que ustedes están jelopeando Pa' que tú me saludas Yo no hago coro contigo Tú eres un barraco Pa' que tú me saludas Tú a mí no me caes bien Y tú no tienes cuarto Pa' que tú me saludas 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 palomo si tú no corras na' Tenemos flow y el chonito pa' matar T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Pa' que tú me saludas, yo no hago coro contigo, tú eres un barraco. Pa' que tú me saludas, tú a mí no me caes bien y tú no tienes cuarto. Pa' que tú me saludas, pa' que tú me saludas, pa' que tú me saludas, pa' que tú me saludas. D.N.Y. Music, jajaja, con Don Miguelo y Chimbala. Y esto pequeñito mami. Chimbala de este lado, el violi Super Don Miguelo. Quiera el nombre cabalito, parios que están con puta, y vos me debes. Nosotros nos lo tenemos que juntar aquí, nieto, pa' grabar una canción. D.N.Y. Music, jajaja, con Don Miguelo y Chimbala isro.